Buenas noches, sean bienvenidos a los deportes en la emisión estelar. A esta hora se enfrentan Pinar del Río y las Tunas en el cuarto juego de la final de la 63 Serie Nacional de Béisbol. Vamos a hacer contacto directo con el Julio Antonio Meya donde se está escenificando este encuentro. Ahí lo vemos, marcha en la sexta entrada, favorable a los pativerdes, tres carreras por cero, una de estas carreras por cuadrangular de William Saavedra, el 28 en postemporadas, convirtiéndose en el máximo en estas instancias. El conjunto de las Tunas ha dejado varios hombres en circulación, incluso en una entrada con bases llenas, sin outs, y terminó dando el cero. El lanzador abridor Mario Valle, también por los tuneros, se mantiene el abridor Eliander Bravo, aunque esta vez no ha podido tener la efectividad que en los dos encuentros anteriores. De ganar Pinar del Río hoy se estaría jugando mañana a las dos de la tarde en el mismo estadio. Y bueno, recordemos que si las Tunas gana uno, ya se proclamaría campeón. Si Pinar del Río gana un segundo juego mañana, además de ganar hoy, por supuesto, estarían llevando las acciones al Capitán San Luis. Y cambiamos de tema, pues en la jornada de hoy la delegación cubana comenzó el calendario competitivo oficial de los Juegos Olímpicos en cuatro deportes. El mejor resultado se lo agenció la dupla de voleibol de playa de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, al vencer a la pareja norteamericana dos sets por cero con idénticos marcadores de 21-18. El boxeo también inició victorioso su andadura con la victoria de Erislandi Álvarez, pornocava en el segundo asalto ante Jonum de Papua, Nueva Guinea, y enfrentará en octavos a Yugurta Aitbeka de Argelia. Tenemos las declaraciones de la pareja de voleibol y de Álvarez, gracias al colega Carlos Alberto González. Lo primero que nos propusimos fue mantener siempre la alegría, jugar como siempre jugamos, con la guerra, con la derrida que nosotros jugamos, y de ahí iba a salir todo. Mientras que el ánimo esté fuerte, la táctica sería poder mantener, porque íbamos a estar atentos a todo. Y nada, cumplimos toda la estrategia cumplida y salió este buen resultado. Un partido demasiado emocionante, demasiado tenso, muy importante para la fase de grupo. Y bueno, trazamos una buena estrategia al neutralizar su segundo toque, son un equipo muy bueno haciendo segundo toque el pase saltando, y bueno, supimos contrarrestarlo un poco con el saque, que fue lo principal. Y lo demás, jugar nuestro sistema básico, lo que es línea y yo fuera de bloqueo diagonal, y eso es lo que más hacen, pues subimos, alcanzar la victoria así. No, lo que siempre hacemos acá es que subimos al ring de, con nuestro primer combate es, ya cuando uno toca el ring, dice, ya estamos dentro del cuadriladro, dentro de las cuatro cuerdas, y lo que hacemos es ya salir a darlo todo, y como es la primera pelea, tratamos de conocer nuestro contrario, el primer round, después vamos haciendo el ritmo, y es lo que hicimos cuando subimos al ring. El Irlanda, pues tiene que hacer algunos ajustes todavía, pero lo hizo bastante bien, y sobre todo demostró una modestia en el ring, una caballerosidad, bueno, fíjate que se ganó el aplauso del público y todo eso, y eso es importante, eso es muy importante. Muy bueno el inicio de estos dos deportes. Por cierto, el voley tendrá su segunda presentación el día 30, ante la difícil dupra brasileña que venció hoy al conjunto de Marruecos. En otros resultados, el Remo clasificó a Reidy Gardona para semifinales en el single school, luego de quedar tercero en su hit. Por su parte, Yariul Vizcovas tendrá que buscar mañana la clasificación en el repechaje. Y en el tenis de mesa, Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos no pudieron ante la dupla sueca en el inicio del certamen de doble mixto. Con ellos, conversó el colega Pablo Otero. Se hacen unos Juegos Olímpicos, los mejores del mundo están aquí. ¿Qué más se puede decir? ¿Pero te fue difícil? ¿Cómo viste el desarrollo de la competencia? A ver, no puedo decir que ha sido difícil o fácil, pero bueno, la reata se desarrolló entre lo que estaba la estrategia planificada previo a la reata. Ante todo, muchas gracias por estar aquí presente, apoyándonos. Este hit que me tocó en el sorteo estuvo bastante duro, casi como una final, pero bueno, nada, esto nos sirve como experiencia para la próxima competición que tengo mañana. Y espero dar lo mejor desde mí, como lo he hecho en todas las competencias. Bueno, Daniela, parecía un partido asequible después del primer set. ¿Qué pudo fallar la concentración? ¿Qué consideras que pudo fallar en el juego? Son una pareja bastante difícil, sentí también que podíamos haber dado un poco más o lo vimos todos. Ellos son unos jugadores muy buenos y bueno, nos salió como queríamos el resultado. Sabíamos de antemano que era una pareja bastante difícil, como usted lo dice. Pero nosotros nos sentíamos con la posibilidad de plantar la mejor cara, ¿no? De ganar que sea, no sé, dos, tres sets más. Incluso la victoria, ¿no? Después de ese primer set, que salimos bien concentrados, que salimos casi sin tener errores. Ellos se ajustaron un poco más y nosotros, realmente, nuestro partido fue el mejor que pudimos realizar, ¿no? Pero creo que un poco de menos errores no hubiéramos llevado la victoria. Incluso el segundo set fue 12-10, 11-9, o sea que fue un partido bastante cerrado. Para mañana, Cuba competirá en cinco deportes y tendrá el debut del abanderado boxeador Julio César Lacruz sobre las 10 y 20 de la mañana. Además, estará la mencionada Yariul Vizcovas en el repechaje del single school, Lisbeth Hernández en la clasificación del rifle de aire a 10 metros y Andrea Becali en los 200 metros libres de la natación. Cerrará la actuación cubana en la jornada Andy Pereira en el tenis de mesa individual, en un duro enfrentamiento ante el favorito brasileño Hugo Calderano. Y así ponemos el punto final a los deportes. Tenga usted muy buenas noches.